...de la gran incursión furtiva de 1878, Ozonara. Me cae bien esta señora. Bien, os preguntaréis cómo pudo una anciana como yo acabar con el mayor círculo de furtivos del este de Gales en solitario y vivir para contarlo. Sabiduría. La sabiduría no entiende de edad. Hoy vamos a repasar un hechizo que me ha salvado la vida ante los magos tenebrosos más veces de las que puedo contar. Levioso. ¿Levioso? ¿Un encantamiento levitatorio? ¡Levioso! El factor sorpresa debilita a cualquier enemigo. ¿Puedes defenderte, señorito Pruitt? ¿No? Si algo he aprendido como inefable es el valor de lo sencillo, sobre todo en el fragor de la batalla. Bien, practiquemos lo que hemos aprendido. Desde el principio. ¡Levioso! Es que no me mola que sea levioso. Se supone que es leviosa. ¡No leviosa! ¿Dónde ha quedado eso, tío? Vamos a probar con algo más grande. A los traductores de español que como han hecho. Es leviosa. No leviosa. Estos son como los que había en la sala de menesteres, ¿no? Del estilo. De igual esto es un poco más de... De madera y todo. Empecemos con el lanzamiento básico. ¿Ve cómo el maniquí desvía su hechizo? Esta vez, use primero levioso y luego el lanzamiento básico. Recuerde que un enemigo sorprendido es débil. Como el señor Pruitt me ayudó a demostrar antes con tanto arte. ¿Y cómo el lanzo, levioso? ¿A dónde? ¡Levioso! Bien. Ahora, el lanzamiento bien hecho. Muy bien. Pero el mejor modo de practicar es con un duelo. Eso sí, yo quiero... Empezaremos por ustedes. Duelistas a sus puestos. Aquí damos la bienvenida en condiciones. Quiero un duelo justo en el que... Solo uséis levioso, un lanzamiento básico y protego. Podéis empezar. ¡Levioso! ¡Esto será para mí! ¡Protego! Se te da bien. Voy perplicar. ¿Pero qué haces ahí arriba? ¡Protego! ¿Protego? ¡Eso es... ¡Levioso! Este no es tu primer juego. Digamos que aprendas... Me gustan los duelos animados. ¡Levioso! ¡Levioso! Recuerde la lección. Levioso es bastante efectivo si se usa con otros... Esto se te da bastante bien. ¡Lo sé! ¡Joder! ¡Eso es malo! ¡Ah! Pues qué bien. Soy malísimo, ¿eh? ¡Pero si él me ha dado dos golpes y yo le he dado 300.000! Esto será pan conmigo. ¡Levioso! Este no es tu primer juego. Digamos que aprendo... Ojalá todos mis alumnos fueran tan capaces. ¡Levioso! Me gustan los duelos animados. ¡Levioso! Tras de anticiparse a lo que haga su oponente. Para que vuelva a caer. No está mal para empezar. Te has empleado a fondo. Fue el primero, ¿no? El que estaba con el librito en... En la sala común. Con el libro. Bueno, con el librito. El librazo. Ya un pedazo tocho. Le he puesto en un brete y ha superado el reto. Puntos para Slytherin. Gracias, profesor Erika. O gano yo o gana él. Si lo que he visto hoy es una muestra, podemos esperar grandes cosas de usted. Exijo a mis estudiantes la máxima excelencia. Son capaces de conseguirla y deben conseguirla. Una cosa son los duelos en el aula. Pero combatir contra magos tenebrosos o contra duendes es harina de otro costal. Entendido, profesora. Le recomiendo que siga practicando siempre que pueda. Quizá el señor Salou pueda darle algún consejo. De nuevo, bien hecho. Ya le avisaré cuando tenga más tareas para usted. Muy bien. Bastante tiempo que has tenido por hoy. Se acabó la clase. Si conoces los hechizos adecuados, los magos tenebrosos te temerán a ti. Y no al revés. ¿Y quién dice que no sea yo un mago tenebroso? Te has enfrentado a Sebastián. Es un gran rival. Bien hecho. Buen trabajo. Le dio... ¡Qué pena de mí. ¡REBELIO! A ver, esqueleto de ébrido negro. Páginas de la guía. Este gran esqueleto de dragón que cuelga del techo del aula de defensa contra las artes oscuras es, supuestamente, un trofeo que se cobró la profesora Hecat, tras vencer ella sola a una de las mayores bandas de furtivos del este de Gales durante la gran incursión furtiva de 1878. ¡Qué perros! ¡REBELIO! Siempre pensé que Levi Oso era para los de primer año. Ya no. Buah, un Gryffindor y una Huffle. O sea, una Gryffindor y un Huffle, por ejemplo. No pueden estar tomando... Sería un duelo con la profesora Hecat. Esta era la de la escoba, ¿no? He disfrutado. Ese duelo ha sido especial. Va a ser la comidilla de todos. Sin duda fue una buena práctica. Esa máscara que salía ahí detrás de este de Sebastián no recuerda a la de los mortíferos. No creía que alguien nuevo fuese tan hábil con la varita. Aunque, claro, tal vez no fuera tu primer duelo. En realidad, sí lo era. Tendré algún don. Esquiva el tema, pero a mí no me engañas. La magia requiere intención y talento. ¿Sabes? Encajarías perfectamente en cierto club de duelo exclusivo y no autorizado. Me cae bien. Suena misterioso. ¿No autorizado y exclusivo? Cuenta conmigo. Excelente. No me equivocaba contigo. Me gusta esto de que se pueda... Si quieres aprovechar al máximo tu tiempo en Hogwarts... Elegir un poco el camino, ¿no? Que en fin de las decisiones que tomes... Ya sea para huirte a un club de duelo secreto o para colarte en la sección prohibida de la biblioteca. Hay que tener el ingenio suficiente para que no te pillen. Gracias, Sebastián. Lo tendré en cuenta. Bien. Ha sido un placer. Seguro que nos vemos pronto. Tal vez en algún sitio no autorizado. Y veremos si tu actuación de hoy ha sido mera suerte o habilidad. Busca a Lucan Brattleby cerca de la entrada de la Torre del Relo. Si te interesa. Hasta la próxima. ¡Ay! No me acuerdo. Ah, vale, que es aquí pero arriba, joder. Me estaba rayando. Vea la ola de encantamientos. Joder. Estoy pensando que tenía que...